Tú que fuiste delantero de rayados, que te tocó buenos momentos, casi todos fueron buenos en tu lapso en rayados, pero que empezaste de fuerzas básicas, y de repente ves que Monterrey hace una inversión por un jugador europeo. Todos pensamos que va a dar resultados, ¿no? Y todos queremos que le vaya bien, porque al final de cuentas creo que ganamos todos, ¿no? En el fútbol mexicano, más allá de periodistas o aficionados, pues te deleita ver a un buen jugador. Pero de repente ves que el jugador no da. No, pues, ¿qué te puedo decir? Te quieres pegar un tiro. Bueno, entiendo que no quieras criticar, porque al final de cuentas estigues en activo, es tu compañero de trabajo. Exacto. Pero a ti te vele diferente porque, oye, espérame, yo estuve en primera A, estuve en sub 15, 16, 17, 20, 22, y pasa esto, caray. Sí, uno se queda como que, ¿por qué no? Una oportunidad de esas, ¿no? A uno. O sea, se queda con esa, como que ese sentimiento, ese de decir, ¿por qué no? Le dan la oportunidad a uno. O sea, digo, no tenemos nada, o sea, nosotros en contra de los jugadores extranjeros y nada, obviamente. Cuando vienen a sumar, como se dice, bienvenidos, ¿verdad? Como pasó el caso de Chupete, los que han venido aquí a Monterrey. Este, pero hay jugadores que sí, nada más, así como dicen, le están quitando un puesto a alguien. Y te duele porque a veces no puedes hacer la crítica porque son compañeros de trabajo, ¿verdad? Exacto. O sea, no te puedes explayar porque si no, ah, este está buscando trabajo y... Sí, exactamente. Y ya empieza la tiradera, ¿no? Y tienes que ser leal, ¿no? También a la profesión. Claro, sí, obviamente es respetar al compañero de profesión. Este, pero sí hay veces que uno quisiera decir tantas cosas que... Y es, tú, ¿no? Ahorita no se puede. Y mucha gente, pues, piensa o dice, ¿sabes qué? Este... Le pregunte, va a responder. ¿Por qué lo dicen después ya que se retiraron? ¿Y por qué no lo dicen cuando estaban activos? Bueno, porque ahí, o sea, es un tema de ética que es respetar, respetar, obviamente. Entonces, pero sí, o sea, pues ha pasado con los extranjeros. O sea, tú lo has visto y en cuestión de delanteros, por ejemplo, pues casi toda la mayoría juega con delanteros extranjeros. Este, es complicado para un, en sí, un mexicano tener oportunidad. Pues ya ves ahorita, por ejemplo, el Plátano lo está, entra y está haciendo, está haciendo goles. O sea, ¿por qué no darle un poquito más de oportunidad? Cuando dicen que el Plátano es el amuleto, ¿te pones celoso o no? No, no, fíjate que no. O dices, bueno, ándale, va. No, fíjate que no. La verdad que, pues yo estoy con que, pues, en mi tiempo fue así. Bueno, ya obviamente los tiempos cambian y siguen avanzando y siguen siendo más jugadores. Y bueno, ojalá que el Plátano pueda hacer lo que a lo mejor en su momento me tocó a mí, ¿no? Responder cuando entraba, que es lo que está haciendo ahorita. Responder y estar ahí. Pero yo creo que sí, o sea, se vería mejor tener que le dieran un poquito más de oportunidad. Porque te digo, a los extranjeros no es por nada, pero siempre, siempre los aguantan mucho. Y ha pasado en todos lados. Y no, y digamos, en la cuestión mexicana, le dan a lo mejor cuatro o cinco partidos y ya hiciste gol o algo, otra vez vas para la banca. Y puede ser que a lo mejor un extranjero te haga gol en la jornada 17 y diga a la gente, ay, ya se va adaptando. Es increíble, ¿no? Dices, ya se va adaptando. Espérame, o sea. Y por qué era mexicano, no lo ropas y le dices, no, pero ahí va, ahí va el muchacho, ahí va el chamaco, ahí va saliendo, ahí va esto. ¿Y esto lo platicas así con compañeros mexicanos o no? Sí, claro. Sí, 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 hemos tenido muchas pláticas a veces y pues todos estamos, digamos, en lo mismo, ¿verdad? ¿Le ves condiciones al Plátano para despegar? Sí, claro que sí. Tiene buen remate cabeza, tiene potencia. O sea, yo soy un buen jugador, pero sí hay que, siento yo que se le debería dar un poquito, debería dar un poquito más de minutos. Y le vas a hablar a Buse y le vas a decir, profe, denle minutos como a mí. No, pues ya ahí ya obviamente ya es de cada quien. Pero bueno, digo, en esa cuestión que platicábamos ahorita de decir, bueno, uno quisiera haber tenido esas oportunidades, digamos, un poquito más de tiempo como a otros. No, vale. No, vale. No, vale.